Una tragedia fue la que se vivió la madrugada de este martes 23 de junio en el ejido Querétaro, cuando el asilo de la localidad ardió en llamas quedando 16 personas en su interior, las cuales perdieron la vida. Algunas de las personas que lograron salir con vida fueron refugiados en el Salón Ejidal del Querétaro, saliendo poco a poco para ser trasladados y llevados al asilo en el ejido Janitzio. Entre miradas de tristeza y un ambiente denso, uno a uno fueron saliendo los sobrevivientes del asilo ubicado en el Valle de Mexicali. Peritos de la Procuraduría General de Justicia trabajaron en el lugar donde ocurrió el incendio para iniciar la investigación correspondiente. Por la tarde del martes, los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a las instituciones de CEMEFO en Mexicali.